Este es el video que le mostré a Nicolás Maduro y que no quería, que no quería que viéramos. Tenemos hambre, tenemos magos, Maduro ahora lo sabe, ¿no está mierda? Hay que cambiar el presidente, jefe, porque no podemos vivir así. Este es el video. Hicimos lo que cualquier reportero hubiera hecho. Llamamos por teléfono a un responsable de su gobierno, pedimos la entrevista, él le preguntó a Nicolás Maduro y nos dijo que se vengan para acá. En donde le había preguntado sobre si él era un presidente o un dictador, porque millones de venezolanos no lo consideran un presidente legítimo, sobre las acusaciones de Juan Guaidó de que él era un usurpador del poder, sobre lo que la oposición considera un fraude en mayo del 2018, sobre las acusaciones de uno de sus jefes de inteligencia de que él era responsable de cientos de muertos. Y cuando le mostré un video que yo mismo había filmado de unos jóvenes en un camión de basura, sacando la basura y la comida para comérsela, en ese momento él paró la entrevista y se fue. Jorge Rodríguez vino a decirnos que ellos no habían autorizado esa entrevista y confiscaron todo nuestro equipo, confiscaron las cámaras, las tarjetas de los videos y nos quitaron los teléfonos. Estuvimos detenidos, no hay otra palabra, estuvimos detenidos por más de dos horas en el Palacio de Miraflores y al final quería que nos subiéramos en un autobús de ellos, cosa que nos rehusamos. Y cuando estuvimos todos juntos esperamos nuestro propio servicio de transporte y nos vinimos hacia el hotel en Caracas. Esperamos mañana martes poder salir al mediodía hacia la ciudad de Miami. Van a regresar, pero aquí nos robaron nuestro trabajo. O sea, ellos creen que pueden robarse el trabajo de otros, ellos creen que pueden censurar las entrevistas y ellos creen que esto no se va a saber cuando se sabe en absolutamente todos lados. Y yo me pregunto si esto nos hicieron a periodistas, reporteros internacionales. Imagínense lo que ocurre con los venezolanos.